¿Qué pedo, caballeros de Chupe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a WF de Juegos El día de hoy les traigo un unboxing, bueno varios, de el Funko más grande de toda la historia Y el juego de mis sueños y pues otras cositas que me gustaron mucho que ya llegaron Este, todo está bajo esta cortina del secreto, entonces la voy a quitar, pero ustedes no van a ver Entonces la voy a quitar y voy a empezar el video En primer lugar tenemos este Gohan Super Saiyan 2 que es exclusivo de GameStop Ustedes saben que me gustan mucho los Funkos y este desde que lo vi fue una historia muy extraña Porque cuando estaba buscando, desde por si andaba diciendo ¿Cómo no hay un Funko de Gohan Super Saiyan 2? O sea, ¿cómo es posible? El día que me dediqué a buscar, vi que lo anunciaron dos días antes y se agotó así en el primer día Entonces yo estaba bien sad y lo pedí por Ebay porque conseguí un wey que tenía preventa Y le cancelaron la preventa, entonces fue lo más sad de mi vida O sea, me realizaron mi dinero y todo, pero yo no quería dinero, yo quería mi Funko Pero después lo conseguí apenas y vino así con el protector y todo, estaba súper chingón Creo que es el Funko más chingón que he visto de todos Tiene muchas cosas que lo hacen muy muy bonito O sea, veanlo, neta está cabrón Para empezar, me gusta mucho como se ven los Super Saiyan en los Funkos Pero le pusieron hasta los rayos de Super Saiyan 2 Y aquí Laura, en serio está demasiado chingón No puedo creer lo muy bonito que está Lo único que no me gusta es que tiene aquí una mancha en el culo, no sé por qué Algo le ha de haber hecho el wey que lo tenía antes Pero pues bueno, ya son cosas menores que no me importan Pero está muy bonito, así que lo vamos a dejar por acá Para que brillen en su esplendor Y ahorita lo metemos a su cajita El siguiente es uno que ya conocen ustedes Este, pero no lo había sacado Es Kurama, también es exclusivo, pero de Hot Topic Cuando lo vi dije, no mami, me va a pasar lo mismo que con Gohan Así que ahí sí lo compré directo de Hot Topic Y pues nos llegó hace ya bastante, ya tiene como 2 o 3 semanas que llegó Está muy 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 chingón Está enorme Este es de 6 pulgadas el Funko Y lo más chingón de todo es que es peludo No sé si se llega a apreciar en la cámara Pero es peludito, como de terciopelo No sé si alguna vez compraron así en la farmacia O en la papelera de estos ositos que también tenían como terciopelo Que a los dos ya se hacían mierda Bueno, este ya lleva bastante y sí lo he puesto afuera y no se ha hecho feo Así que está muy bonito en lenta Me gustó muchísimo Creo que es de los Funkos más padres también que he visto Sus colas creo que es la más chingón No sé cómo le hagan para lograr ese efecto Pero les quedó muy muy padre Y pues lo vamos a dejar aquí junto a Gohan Ahora tenemos este Funko Que es de Boss de Toy Story Y está muy chingón También ya pedí uno que es de Goody Que viene en el carrito Así esta escena cuando van persiguiendo Este, el camión de la mudanza Pero este Boss Este, nos gustó a todos Este es un Funko de la oficina No es mío Así que estoy ahorita robando propiedad ajena Este es de Exclusivo de la convención De New York Comic Con De otoño Y la verdad es que está de huevo Porque, o sea, más que un Funko Es como un momento de tu vida Porque todos amamos Toy Story Todos nos encanta Toy Story Es de las mejores películas de la vida Y este Funko representa un momentazazo Este, que es cuando Boss Este, maneja el carro Con los demás juguetes Y van por Goody Es de Toy Story 2 Creo que algo de la mierda De los Funkos que son como carros Es que sus ruedas no giran Y creo que estaría muy chingón Que giraran las ruedas Digo, igual le puedes hacer así Pero no sientes lo mismo No sientes como que está avanzando Pero me sorprende neta El detalle que tienen Todos los Funkos O sea, está cañón Me acuerdo que cuando veías la película Y veías el carrito este Decías, verga Se ve de la verga Pinche asco Y este se ve igual O sea, neta Los puntos de oxidado Se ven muy bien Este cohete de Pizza Planeta Está increíble O sea, está Está muy, muy, muy bien hecho Este Aquí tiene hasta la placa Y todo eso Neta Está Está muy, muy cabrón Y no sé si se llegue a ver ahí Pero ahorita en las otras tomas Lo vamos a poner Este Este voz Está muy, muy cabrón Está muy bien hecho Está Chiquititito O sea, tiene hasta los Los botones aquí Los que tiene aquí enfrente Y todo O sea, neta Está muy cargado Va a ir volando Está muy bonito este Funko Me gustó muchísimo también Aquí lo vamos a dejar Y antes de que saque el Funko Más grande de la historia Porque neta Es el más grande de la vida O sea, los únicos más grandes Que ese son los que ponen En las convenciones Que son así como de tu tamaño Pero pues tampoco Tampoco tenemos presupuesto Todavía para eso Pero es este juego Este juego No saben cómo lo he querido Durante toda mi vida O sea, neta Yo tenía como Siete, ocho años Yo creo Y este juego Lo tenía un amigo mío Bueno, ni siquiera Mi amigo es de esos Que son como tus compañeros Pero te cagan la madre Entonces así era O sea, ese compañero No me caía nada bien Pero solo iba a su casa Porque vivía cerca Y tenía este juego de Pokémon Y solo iba con la esperanza De que jugáramos Porque no quería jugar siempre Entonces Ustedes saben que Pokémon Es mi cosa preferida en la vida Este juego está muy, muy padre Es así Este es el tablero Y hagan de cuenta Que tiene fichitas Y pones la ficha boca abajo Y cuando caes ahí Tratas de ganar al Pokémon Y lo ganas Si sacas el número Del lado que está ahí Entonces el chiste Es ir avanzando A juntar Pokémon fuertes Y cartas así Para boosteados Que son como items del juego Y al final llegas aquí Que es la liga Pokémon Y peleas contra alguno De los cinco rivales Que trae Que es toda la élite 4 Aquí está el más cabrón Que es Lance Toda la élite 4 O Gary Que es tu rival Que sería como el campeón En el juego Pero en esta está Muy, muy bonito Mi mamá O sea, aquí están los legendarios Trae a Zapdos Moltes Articuno Y obviamente trae A Dios Mewtwo Este... Y hagan de cuenta Pues, o sea No hay suficientes espacios Para todos Pero cuando capturan a uno Pones otra fichita Y tienes que dar varias vueltas Porque en una vuelta Nada más No te alcanza el poder Para ganarle a estos Están muy, muy, muy difíciles Pero neta No saben Cuánto había querido Este juego Durante toda mi vida Neta es O sea De las cosas Que más he querido En la historia Es esto Un carrito de esos Tan chiquitos Y que avanzas Y que les pones Los pizzas Esos los quería muchísimo Quería un carrito de esos Cabroncísimo Pero nunca me lo trajeron Los reyes Ni me lo dieron mis papás Ni nada Entonces estaba muy triste Y este tampoco Pero este no fue porque no quisieran Este sí querían comprármelo Pero cuando lo descubrí Ya era demasiado tarde Porque ya estaba Pues agotado Y todo eso Pero ahorita ya lo tengo Lo encontré completo En Ebay En serio fue una hazaña Hacer eso Está en perfectas condiciones Solamente la caja Está un poco feita Pero ya era mucho pedir eso Eso no me vale madre El juego está increíble Ya lo jugamos el otro día Estuvo muy padre Y ahora sí Por lo que todos vinieron Aquí a este video Vamos a enseñarles El Funko más grande De la historia Está neta enorme O sea Apenas se lo puedo cargar Está puto enorme O sea Vean eso O sea Vean Primero vean este Este que es un Bueno lo vamos a sacar Para que lo apetezco Lo vean en todo su esplendor Pues vamos a ver La taja esta O sea Este no es Pikachu Ni Pikachu Ni es Pokachu O sea El interior está enorme Está cabrón Está imponente El Pikachu O sea Vean eso Está puto enormísimo O sea Vean este Este es un Funko Tamaño normal Vean a donde le llega O sea Parece que es su hijito Cabrón O sea Un Funko tamaño normal Le llega aquí Y eso Y eso que este Está grande Por el cabello Y todo O sea Un Funko normal Llega como hasta acá O sea Le llegaría Acá A Pikachu Al inicio de la cara Este es un Funko grande Es un Funko de 6 pulgadas O sea Esto ya Esto es enorme Para un Funko Y vean hasta donde le llega Y este también está más grande Porque sus orejas Le llegan hasta más Pero pues en realidad Llega hasta acá Uno de 6 pulgadas Pero vean Cuanto le saca también todavía O sea Vean hasta donde está Su oreja de aquí Está cabrón O sea Y vean este O sea Este si le llega Pero si lo pones así parado Pero también esto es como Algo muy especial Porque es un movie moment Y esos son enormes también Y ni siquiera le llega hasta arriba Y obviamente así Este Puesto así Obviamente no le llega para nada Este Pikachu Está increíble Me acuerdo que cuando empecé A ver Funkos Vi se había de Pokémon Y no había ninguno más que de Pikachu Y nada Veía uno chiquito Y este en versión chiquita No me gustaba tanto Pero el otro día fui a una plaza Y en una tienda Tenían este Y costaba Creo que 3 mil pesos O algo así Dije A la verga No está muy caro Y me dijeron Si pero ahorita está de promoción Y cuesta 1500 No sé qué Y dije Bueno Y entonces empecé a convencer a todos A ver si me lo compraban O sea si me apoyaban para comprarlo Mejor van diciendo Si, si, no sé qué Pero igual eran muy poco baros O sea Eran como la mitad de eso Y dije No mames Pero no voy a gastar 700 baros En un Funko Y en eso Dije Bueno pues voy a buscar en internet Igual está más barato Y ya busqué en Ebay Lo conseguí en 700 pesos O sea Neta fue una puta ganga Y neta si es original y todo Y está muy cabrón Lo único que no me gustó tanto Pero entiendo por qué lo hicieron Es que O sea Creo que eso si no se va a llegar a ver Porque así en físico Tampoco se ve a simple vista Es que el material de aquí abajo Es diferente que el de arriba O sea Este es como Como madera No no es madera Es como Plástico Pero más duro Y este si es como vinil O sea Como los Funkos Pero la verdad es que está muy muy padre Está enorme Y me gustó muchísimo Este también es de todos Porque todos compraron Para lograr su compra Y está muy padre Y también me gusta Que es como el extorsista Y se da la vuelta a su cabeza Y te da miedo en la noche Pero está de huevos Neta me encantó Y este Pues nada Ese fue el video de hoy Si les gustó Dejen su like Compartan Yo sé que O sea Es Woofer y Cruz Y pues sí saqué cosas de juegos Y de anime Pero no es tanto Si quieren ver un video De nosotros jugando este juego Díganos Les vamos a dejar unas escenas De cómo se ve todo Todo puesto ya bonito Igual de los Funkos A más detalle Así que quédense Los amo Bye Chau 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 ¡Gracias!